Le damos la bienvenida al presidente del Consejo Deliberante de Yerba Buena, Javier Jantu. Sabemos que está con el tiempo acotado, así que vamos a tratar de ser bastante concisos. ¿Cómo está Javier? Buenos días, el chino te saluda. Buen día, todo muy bien por aquí. Bueno, básicamente y puntualmente, Javier, lo que queremos saber es qué sucede con la renovación y la votación de las autoridades. Sabemos que hubo dos sesiones frustradas por falta de quórum. Y hago un escenario, y es una descripción más que tomar o analizarlo, solamente una descripción de 10 concejales, 8 pertenecían o llegaron con el ejecutivo, de la mano del ejecutivo de Pablo Marquerola. ¿Qué sucede o qué sucedió en este tiempo que es tan complicado lograr el quórum? Bien, durante este año, como bien decís, 8 concejales llegamos al Consejo Deliberante, llevando en nuestra boleta la figura de Pablo Marquerola como intendente, nuestro actual intendente. De esos 8, primer día de sesión hubo una que hizo un paso al costado, que es la concejal de Creo, que de alguna manera el partido Creo utilizó la figura para llegar, sabiendo que no iba a acompañar el resto del año. Por otra parte, bueno, si bien son varios los concejales que han llegado, cada uno un poco con su impronta, ¿verdad? Y, bueno, la dinámica de la gestión ha hecho que cada uno tome un poco por su lado. Como presidente del Consejo, durante este año, se trató a todos los concejales, independientemente de su pertenencia política, con la misma consideración, con el mismo respeto, estando a disposición de todo por las consultas, muchos, la mayoría, la primera vez que estaban como concejales, entonces venían a preguntar cómo se hace esto, cómo se hace aquello, y a todos se los acompañó. Entonces, esto de las diferencias al momento de renovar autoridades, y surge un poco en todos lados, ¿no? En todas las municipalidades, me refiero. Bueno, acá hay quienes quieren que la mesa repita completa, otros quieren que repita, pero no completa. Hay coincidencia en general en que la presidencia siga igual, ¿no es cierto? Y la diferencia está por la conformación de la vicepresidencia primera y segunda. Ahora en la vicepresidencia primera y segunda, ¿quién están, Javier? Como vicepresidente primera está Agustina Simón Padrós, y vicepresidente segunda, Gabriela Garolera. Bien, y eso es lo que quieren modificar. Para dejarle claro a la gente, no es una... Porque algunos, digamos, en el último tiempo, viendo lo que sucedió en Cherva Buena, hubo algunos chisporroteos, por decirlo de alguna manera, entre algunos concejales y el Poder Ejecutivo. Vos me decís que la presidencia quiere mantenerla en tu persona, pero el punto de discusión se plantea por abajo. O sea que no es una discusión del Ejecutivo, no es una medida en contra del Ejecutivo, sino es una postura de llegar a un acuerdo de quienes sean las autoridades que complementen tu presidencia. Sí, puntualmente es eso, pero obviamente la relación con el Ejecutivo también influye. Recordemos que en toda la provincia, el concejal que preside el Consejo Deliberante también cumple la función de intendente interino. Reemplaza al intendente cuando el intendente no está. En otras jurisdicciones tiene una figura muy interesante, que es la del viceintendente o primer concejal, le llaman. Entonces, al momento de renovar las autoridades del Consejo, no influye en la conducción de la Administración Municipal, porque siempre va a ser el viceintendente el que llegó con el que ganó la intendencia. Entonces, sí ha habido distintas diferencias con el Ejecutivo por algunos proyectos que llegaron, de construcciones, por proyectos de presupuesto del Consejo, la ordenanza fiscal, bueno, distintas opiniones. Entonces, bueno, ahora estamos con ese intríngulis, como te digo, ese equilibrio entre las dos fuerzas que hace que ninguno tenga preponderancia. Entonces, para que haya una sesión, tiene que haber quórum. Quórum es la mitad más uno, es decir, tiene que haber seis personas. Seis concejales. Y hoy hay cinco de un lado y cinco del otro. Exactamente. Seis concejales. Y en este sentido, Javier, digamos, hay un punto de cercanía para los próximos días o semanas. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Están conversando con los cinco? Nómbrame, está María Decut. Están los dos que llegaron por el peronismo. Ahí llevo tres y me faltan dos. Sí, te cuento hoy cómo están. Están, de un lado está María Decut, Rafael Olea, Álvaro Apud, Walter Araos y Mercedes Moraes. Y del otro lado está Argiro, Mariliano, Simón Padrós, Garolera y yo. O sea, que hay un punto del peronismo para cada lado. Exactamente. Exactamente. Hoy, actualmente, Gabriela Garolera es vicepresidenta segunda del Consejo Liberante y ella, sin renunciar a su visión, a sus principios, ha ido acompañando la gestión, marcando las cuestiones que a ella le parecía que no correspondían o que no compartía, ¿no es cierto? Pero desde una visión institucional con total coincidencia entre el presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo. Entonces, hoy sí, estamos conversando tratando de acercar posiciones de, bueno, ver en definitiva qué es lo mejor para la ciudad y tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Es como, uno tiene que ser una cosa, otro tendrá que ser otra cosa. Si uno se encierra y se pone terco en su postura y no quiere aceptar nada, como una cinchada, nadie, en algún momento la suba se corta y eso es lo que hay que evitar. Entonces, por ahí hay que escuchar, ceder algo, bueno, y seguir con respeto como tenemos, porque más allá de las cosas que por ahí salen en la prensa, que es toda esta pirotecnia verbal y a veces política, en el día a día todos conversamos, tenemos la mejor sin ningún inconveniente. ¿Para cuándo está planteada la próxima convocatoria de sesión, Javier? Mirá, seguramente vamos a tener sesión la semana que viene, veremos si la sesión incluye la renovación de autoridades, para eso tiene que haber un acuerdo, ¿no? Y si no, haremos sesión igual, porque hay temas pendientes que no pueden seguir esperando a que 10 personas se pongan de acuerdo. Hay temas que hacen a los vecinos, a las cuestiones de seguridad y de la ciudad, que me parece que no pueden tener más dilación. ¿Maquerola está al tanto, participa de las reuniones o directamente respeta la decisión del Poder Legislativo Municipal? Te diría que ambas cosas. Está al tanto y respeta la decisión. ¿En qué sentido? Porque en definitiva, como te decía hace un ratito, el presidente del Consejo es el viceintendente, es el que va a estar a sus espaldas. Sí, pero no se plantea, según lo que me decís vos, no se plantea cambiar o modificar el cargo de presidente. Acá hay una cuestión... No, efectivamente, a ver, no se plantea. También es posible, ¿no? Por lo que yo hablé con otros concejales, no es el objetivo, pero bueno, vos sabés que en estas pujas, ¿no? Todo se puede dar. Entonces el intendente respeta la libertad, conversa, sumamos en la mesa de negociación cuando es necesario, pero más que nada estamos hablando nosotros entre los concejales. Te agradezco la comunicación, que tengas buena jornada. Igualmente, Ángel, que ande muy bien. Pasaba Javier Jantus, presidente del Consejo Deliberante de Yerba. Buenas tardes.